La pólvora, noticieros en línea. Todo las 8 con 49, si, por ejemplo, cuando el pelo todo chino, esponjado. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días, buenos días. Rita Zamora y Fernando Zegas, que está aquí, como siempre, con sus acertados comentarios, y con sus aportaciones, nuestro Daniel Bisueño, que presenta. O sea, sin llevarla. Rita, si yo lo vi, tú lo estás viendo. ¿Qué? Si yo lo vi, tú lo estás viendo. Vamos a hacer lo conducente para que pronto se pueda cristalizar esa. La susodicha, mi amiga, Rosalía, comadre, pedraza llamas, dijo, cuando quieras, Miguel, estoy ahí. ¿Con o sin mascota? Cuando gustes. Entonces, Toño Rocha. ¿Pero a quién le está diciendo que a quién? A mí. Ahí está, entonces tú decide. Sí, ok. Tú vas tarde, ¿verdad? Sí, ¿por qué no vas tarde? ¿Me quieres correr o qué? Yo soy incapaz, Toño Rocha. Yo soy nadie aquí para hacer, por favor, Toño Rocha. Bueno, oye, esto que dice Ismael Plasencia Núñez, fíjate, ¿y quién lo dice, Toño? Me llama la atención, ¿quién lo dice? Sí, desde ayer lo comentaba. Del, 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 de... Que el PAS no los juntó. La falta de consulta. Y es que esta reforma, hablamos de la reforma que, iniciativa que se discute en Comisiones Unidas de Justicia, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Se discute esta propuesta que implica varias cosas, entre otras, bueno, fundamentalmente es regular la actividad de los asesores inmobiliarios como intermediarios entre una compra-venta. No solamente implica esta reforma, perdón, este tema, sino otros más. Y viene también este asunto de, de los notarios, o sea, la reforma obliga a los agentes inmobiliarios a registrarse en un padrón, esa es la parte fundamental. Y lo que ha provocado controversia, polémica, es esta petición para que los notarios sean quienes exijan... Y el gatito. Exijan, sí, exactamente, esta acreditación. Es decir, que si no está identificado, que chequen, y que si no está identificado este agente inmobiliario, lo denuncien ante la autoridad. Entonces, ahí está, ese es el hecho, se convocó, o sea, ya es una reforma que entiendo, por lo que sé, la genera el PAN a partir del tema de punto legal, pero... Decía ayer, Fátima, que la ley ya existe, que lo que se está generando es una propuesta de reforma. Sí, exactamente, es una iniciativa de reforma, y justamente lo que es actividad, porque son dos leyes las que se impactan, qué bueno que lo notas. Una es la ley de... Una es la ley de notariado, y la otra no recuerdo cuál es, se me va ahorita el nombre, pero sí son dos leyes las que se impactan, y es una reforma. Y bueno, aquí, hasta donde entiendo esto, el PAN fundamentalmente lo comentó, lo platicó, o lo fragó con los asesores, con grupos de asesores inmobiliarios, asociaciones. Una de ellas, pues la que ayer abre, creo que se llama, decía la invitada de ayer, y la otra, hasta donde entiendo, no, los notarios, evidentemente, los notarios no fueron consultados, porque fueron los primeros que se quejaron, si hubieran sido consultados, pues hubieran dicho de antemano esto que dijo el gatito. Sí, pero no fueron consultados para la configuración de la iniciativa, y tampoco, los empresarios se quejan de que ellos tampoco fueron consultados, ni convocados a estos foros. Entonces, bueno, pues ahí está, una falla o crítica al llamado parlamento abierto, que el PAN ha presumido, y que pareciera que se da solamente en algunas propuestas de reforma. Fíjate que hoy hay, de hecho en el Congreso local, hay esta semana, solamente hay una convocatoria para una comisión, y es la Comisión de Justicia de hoy. Porque pensé, ya ves como siempre uno está pensando ahí, este, no, que si esto iba a ser ya para sacar adelante esta reforma, hasta donde entiendo, no, porque es una reforma que involucra a dos comisiones, son comisiones unidas. Entonces, no puede salir el dictamen, si no están convocadas las dos comisiones. Entonces, bueno, hoy hay Comisión de Justicia, pero no creo que vaya este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Ahí están los notarios. Por lo que dijo Cristina Márquez, por lo que dijo ahí, pues sí tiene toda la intención de que vaya, porque al final dijo ella, bueno, vamos a tomar en cuenta el espíritu... Pues tiene menos de un mes, como decías ayer. El espíritu de la reforma tiene que ver con la regulación del trabajo de los agentes inmobiliarios y los notarios, pues tendrían, o esperaríamos que colaboraran para este tema. Entonces, bueno, vamos a ver qué más va a pasar. Yo creería que se le requiere por lo menos otra mesa de trabajo, pues para que si el PAN de todas maneras dice, va porque va... ¿El PAN o Cristina? ¿Ya tiene la autorización Cristina? Bueno, habrá que ver esta parte ahora. Aquí está Luis Ernesto. El otro tema es que si ha habido reformas, como el tema de las policías... ¿Esa está muerta o está en calidad de...? Pues yo todavía preguntaba a Martín López Camacho el fin de semana y me decía que no hay fecha ni siquiera del tema de... ¿Está en coma? No, no, del periodo extraordinario, porque obviamente tiene que haber un periodo extraordinario, todavía ni siquiera diciendo, ni si no nos hemos reunido, no sabemos cuándo va a ser, sabemos que hay, o se dijo que va a haber periodo extraordinario, pero no nos han dicho en el PAN, en el grupo parlamentario, oigan, prepárense para esto, vamos a perfilar este tema. No lo hay. Que este tema vaya incluido, eso es lo que la otra duda, no va a ser sencillo, a lo que iba es que si esta reforma, para esta reforma entiendo que ya opinó la gobernadora electa o el equipo de la gobernadora electa Lidia Denis García en el tema de las policías, así que entiendo que sí hubo una objeción ahí de su equipo, particularmente de Alejandro Sierra, pensaría también que una reforma de este alcance también tendría que ser consultada, porque no es cualquier cosa, o sea, y finalmente quien va a resentir, quien resentiría los efectos de esta y cualquier reforma, pues ya sería la siguiente administración. Entonces yo pensaría que en este tema también Lidia Denis García, pues tendría que tener un punto de vista, porque obviamente si se llegara a probar cómo va, pues tendría a los notarios ahí ya de uñas, ¿no?, al arranque de su, y no sé si esto se afavora, más allá de que sea discutible si va o no, si los notarios tendrían que apechugar o no, etcétera. Vamos a ver, aquí ya confluyen varias cosas, como comentábamos, Cristina es de las diputadas que van a la Cámara Federal, por lo tanto ella se va antes, ella se va en un mes, en un mes, menos de un mes, porque ellos tienen que estar, este, creo que por lo menos diez días antes, el primero de septiembre es la toma de, o sea, la instalación de la legislatura federal, pero ellos tienen que estar ya disponibles desde diez días antes, porque que la foto y que las acreditaciones y que tanta cosa que tienen que hacer en San Lázaro, pues ahí tienen que estar disponibles. Es que, es que, corre tiempo, tres semanas quizá, a lo mucho, para que esta reforma en concreto, pues, digamos, si va o no va, o si se hereda a la siguiente, a la siguiente legislatura. En fin, y nada más. Oye, y nada más, sí que, te deciste que estoy ya, ya muy tranquilo, ya, López Obrador llamó a la no violencia en Venezuela por las elecciones. Ah, ok. Entonces, me imagino que ya en Venezuela. Ya dijeron. Ya, o sea, ya, todos a sus casas, todos se regresaron, ya, don señor dijo que, que calma, y ya ves que todo el mundo le hace caso. Sí. Bueno, sus seis o siete barberos de costumbre. Reconoció. Que todos lo tienen, ¿eh? Sí. Que su grupo de barberos, todos lo tienen. Reconoció, ya Maduro dijo que ya, que ya, por cierto, ¿no? Ah, no sé. Que el tema de Maduro dijo, si este, yo, nosotros vamos a reconocer al que reconozca el, el, el órgano electoral, las autoridades electorales. Yo como generalmente reconozco al que no reconoce él, ¿no? De plano, Toño Rocha. De plano, Miguel García, o sea, de plano. Muy bien. Tú sí lo reconoces. ¿A Maduro? No, por supuesto que no. Ok. Vamos a San Martes. San Martes, la del estribo, Toño Rocha. Adelante. Esta es una buena canción que, fíjate, nada más. ¿Partes de Caifanes o de...? No, Toño Rocha. No, ¿qué? Esa es, esta semana te lo reservo. No te voy a avisar, mejor te sorprendo, Toño Rocha. Ok. Más sencillo, es sorpresa Caifanes. No, Enter Sandman, esta canción es un sencillo que sale, hace, bueno, ayer hicieron 33 años, Toño Rocha, que surgió esta canción, una de las más emblemáticas de Metallica, quizá no tan emblemática para quienes son los fans de los ochentas de Metallica, que prefieren una banda más dura, más seca, menos estilizada. O sea, ¿cuál es más antiguo, Enter Sandman o Nottingham Más? Es del mismo disco. Ah, del mismo disco. El famoso disco negro, pero esta es todo un éxito, o sea... ¿Cómo te vas a ir a verlo? En septiembre vienen a México, ¿verdad? En septiembre, dos fines de semana. ¿Tú vas a los dos fines de semana? O sea, son dos fines de semana, un viernes y domingo, viernes y domingo, viernes. Viernes y domingo, viernes y domingo. Exactamente. Bueno, ahí está para todos los fans, tremenda banda. Esta sí no la he visto, Toño Roche. Bueno, no hay para todos, no se puede todo en esta vida. Tengo que elegir. Ok. Manao. Esa parejita ya está como medio rara, ¿no? ¿Cuál, Toño Roche? ¿Cuál? Siempre llegan juntos a esta cabina. ¿Quién, Toño? Ellos dos. Muy bien, gracias. Gracias. Oye, cada día tiene uno, trae una nueva chamarra, este... ¿Ese es que se las paga? Ayer de los bravos, hoy de León, no, no, no. ¿Y qué tiene que ver o qué? No, 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 simplemente estoy alojeando el... No viera con qué, ¿verdad? No escuchaste. Exactamente. ¿Quién se las patrocina? Sí. Así es, Toño Roche. Claro que no. Ok. ¿No quieres que te patrocine en alguna, Toño Roche? No, gracias. Ok. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Muy bien. No, gracias.